Vi el equipo intentando competir, como hemos dicho. Antes del partido el míster quería que competimos, como sé, eso es un partido muy importante y lo hemos disfrutado así. Sí, no estábamos jugando mal, claro, es el principio de pre-temporada, todavía no somos al nivel que tenemos que estar para la liga, entonces hay muchas cosas para mejorar, como he visto, pero no hemos parado, hemos seguido, seguido peleando como el míster quería. Has escuchado mucho al míster ahí, gritando, gritando que seguimos, y al final eso empuja a crear oportunidades y, sí, hasta 90 minutos estábamos ahí, y eso nos da oportunidad para ganar. Y yo voy a jugar donde sea, que el míster dice, voy a dar mi máximo, y donde sea, ¿sabes? Me da igual.